de la economía a la alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Reforma tributaria, ¿necesaria o pretenciosa? El Congreso de la República tendrá en sus manos el trámite de uno de los proyectos fiscales más polémicos de los últimos años. ¿Qué posibilidades hay de que el gobierno logre su aprobación? Analizaremos el panorama con el exministro Juan Carlos Echeverry. Nuevo gerente de EPM, ahora sí. Tras la renuncia de Alejandro Calderón, la Junta Directiva de EPM nombró en su reemplazo a Jorge Andrés Carrillo. Les contaremos quién es el nuevo gerente y cuál fue el llamado que hizo durante sus primeras declaraciones. El balance y las preocupaciones de Fenalco. La mayoría de los comerciantes en Colombia reportaron cifras más favorables en marzo, pero todavía ven nubarrones en el panorama que no los deja estar tranquilos. Analizaremos el estudio que realizó Rafael España. Iniciamos esta dimisión de signo pesos con el tema que sigue captando la atención del país en materia económica. La anunciada reforma tributaria que debe estudiar de ahora en adelante el Congreso de la República. Para analizar el tema le doy la bienvenida al ex ministro de Hacienda y ex director de Planeación, también fue presidente de Ecopetrol, doctor Juan Carlos Echeverry. Bienvenido a Signo Pesos. Buenas noches. ¿Cómo ha estado? Muy buenas noches. Muchas gracias por invitarme. Doctor Echeverry, usted fue ministro de Hacienda, también conoció las necesidades de ingresos de la nación cuando fue presidente de Ecopetrol. Yo quisiera iniciar preguntándole si en este momento es oportuno, es necesario, es el mejor momento para presentar una reforma tributaria. Pues no hay un momento para una reforma tributaria, todos son momentos difíciles, pero yo sí creo que es necesario pensar una reforma, obviamente depende de qué reforma, ya hablaremos de eso, pero yo creo que es inescapable que se necesita enviar un mensaje de estabilidad y de apoyo a las finanzas públicas. Doctor Echeverry, de lo que conoce usted hasta el momento y lo que conocemos todos, pues no hemos tenido la oportunidad de leer el texto definitivo. ¿Qué le ha gustado o qué debería cambiarse, qué debería tener esa reforma tributaria? Pues lo que conocemos, como usted dice, son simplemente presentaciones preliminares. El gobierno tiene una estrategia como de testear las aguas, de mirar y probar si unas ideas u otras pegan, si se las critican mucho, y pues por supuesto en una tributaria se critica casi todo lo que salga, pero lo que se ha pensado es hacer una tributaria basada en las familias y en las familias de clase media hacia arriba, hacia las clases más adineradas, tratar de dejar a las empresas quietas, eso es lo que ha pensado el gobierno. Ese diseño busca generar más recursos para dos objetivos, por un lado cerrar un hueco que viene de la pandemia, el segundo objetivo es financiar un gasto mayor, nuevo, más amplio. Entonces, frente a grabar las familias, yo creo que estaríamos un poco sacrificando a las familias en el altar de las empresas. Las propias empresas han dicho, a través de la ANDI, a través de ANIF y otros gremios, que ellas admiten en este momento más tributación, que se pueden deshacer las gabelas, los beneficios que se le dieron en la reforma del 2019, 2018-2019, entonces que debe haber un diseño basado de pronto en las empresas. Ese es el primer punto clave. ¿A quién se graba? El gobierno quiere grabar a las familias y las propias empresas dicen, no graben el IVA, no aumenten el recaudo vía renta a las familias, graben a las empresas. Ese es el primer punto clave. Doctor Echeverry, 26 billones de pesos, ¿esto no es una pretensión muy alta, muy grande y por ende le pone un techo tan difícil a esta reforma y genera al mismo tiempo un ambiente político como muy adverso? Le corrijo, son 31 billones de pesos. 31 billones de pesos saldrían básicamente de los recaudos de los ahorros de las familias, son más o menos 27 de las familias y como tres y pico de empresas. ¿Por qué? Porque es que 5 billones no van para el gobierno nacional. Entonces, no es que sean 26, 26 es lo que iría al gobierno nacional, pero 5 van al sistema general de participación. Entonces, 31 billones de pesos que se le quitarían a las familias y un poquito a las empresas es, yo estoy de acuerdo con usted, una reforma que es descomunal en este momento. Quitarle ese monto de recursos a las familias colombianas me parece inapropiado en este momento. De nuevo, se debe grabar en este momento a las familias o a las empresas, las propias empresas han dicho, grábenos a nosotros, no graben a las familias con IVA y con renta. Y sobre todo, no las graben con 31 billones de pesos. Doctor Echeverry, ¿usted cree que esto alcanza a salir por su experiencia, por la tramitología en el Congreso de la República, por lo que ya ha escuchado de los distintos partidos políticos, esto alcanzaría a aprobarse antes de que culmine este primer semestre, antes de que termine esta legislatura? ¿Qué pasaría donde eso no ocurra? Yo creo que sí puede salir el Congreso colombiano y yo creo que es el Congreso más responsable de América Latina. Siempre que se ha presentado una tributaria ha pasado, ahora ha pasado en la versión que le gusta al Congreso. Acuérdese que la reforma tributaria es la que aprueba el Congreso. El gobierno solamente propone y el Congreso dispone, como decía algún ministro de Hacienda de otro país, la mejor reforma es la que aprueba el Congreso. Yo creo que el Congreso va a cambiar mucho el diseño del gobierno y se va a ir a través de una reforma tipo la que dijo la Andy, de grabar las empresas y no tanto de grabar las familias con un IVA, que en un año en que las familias están saliendo de un problema, pues generaría un problema de demanda y sobre todo un problema de empleo. De manera que yo creo que el gobierno propone una cosa y el Congreso va a aprobar muy otra, pero yo sí creo que el Congreso aprueba una reforma por ahí de 10, 12, a lo sumo 14 billones de pesos. Pensando en esa responsabilidad del Congreso, pero usted que ha tenido que lidiar con las calificadoras de riesgo, el gobierno ha dicho que necesita 26 billones de pesos. Bueno, ya nos explica usted que el recaudo sería por más de 30 billones, hay unas devoluciones para las regiones o parte de esa plata sería para las regiones, pero las calificadoras, los mercados sí quedarían tranquilos con algo que recaude 14, 13 billones de pesos. Completamente. Yo conozco bastante bien a estos analistas de las calificadoras. El solo hecho de que Colombia sea de los primeros países de América Latina que habla de una reforma tributaria ya es muy responsable. La gente de Nueva York, de hecho, considera que el hecho de que Colombia lo haga es muy responsable. En eso hay que calificar y hay que felicitar al gobierno. El gobierno se ha presentado una reforma en un momento muy difícil y está bien que lo haga y eso es la tradición de responsabilidad, estabilidad de Colombia. Pero tiene que ser una reforma pro empleo, una reforma que no sacrifique en exceso la demanda de la economía y que no estatice gran parte del ahorro familiar. Entonces, dejemos a las familias, dejemos a las empresas que cojan una rampa, que se recuperen, que puedan las empresas generar más empleo y que las familias recuperen esos ingresos y solo después, probablemente el próximo gobierno, buscar hacer esas reformas que el gobierno piensa implementar ahora moviendo el IVA, moviendo la renta de las familias. De manera que concentrémonos ahora en un puro tema de estabilidad, una reforma transitoria, una reforma que nos permita hacer un puente sobre este año 2021-2022 y más adelante será responsabilidad del siguiente gobierno tramitar otro tipo de reforma. Doctor Echeverry, ¿Colombia es el único país que está haciendo reformas tributarias en este momento, en medio de la crisis o es un tema generalizado a nivel global? No, ustedes vieron a la señora Janet Yellen de Estados Unidos, la nueva secretaria del Tesoro, que es la ministra de Hacienda de Estados Unidos, está planteando una reforma tributaria subiendo los impuestos de las empresas de 21% donde los dejó Trump a 28%. Fíjense que en Estados Unidos están pensando en grabar las empresas también. Claro, los grabones a las empresas son altos en Colombia, lo sabemos todos, pero las propias empresas colombianas han dicho, vea, sabe que estábamos pagando el 33%, déjenos pagar el 33% y no nos metamos con el IVA en un año tan complicado. Sobre todo, politizaría completamente el debate y sería probablemente nocivo para la creación de empleo. Esa es la reforma tributaria que propone la ANDI, se habló bastante de ese tema en la jornada de hoy. Doctor Echeverry, pero muchos colombianos, inclusive muy conscientes, dicen, listo, yo estoy de acuerdo, yo no pago renta todavía, podría estar dispuesto a pagar 50 mil, 100 mil pesos al año, listo, yo soy solidario y ayudo en este momento, pero ¿cuál es el esfuerzo que va a hacer el Estado? ¿Cuál es el recorte en los gastos? ¿Por qué es tan difícil un verdadero apretón en el cinturón, en los gastos, en el presupuesto del Estado, en el funcionamiento del Estado colombiano? La mejor tributaria es controlar el gasto, controlar el presupuesto, porque como en una familia o como en una empresa, siempre que hay problemas, uno empieza apretándose el cinturón y después ir buscando nuevas fuentes de ingreso. Entonces, el propio gobierno dice, voy a congelar los salarios, voy a disminuir gastos, etcétera. Eso está bien, pero hay que tener mucho cuidado. En este momento, el gobierno tiene que controlar el gasto en muchas agencias que probablemente no necesitan existir y que se pueden fusionar con otras. Una congelación de salarios por 10 años puede hacer que el mejor talento sea huyente del sector público. Eso también hay que cuidarlo. Todo en eso es muy difícil. Yo coincido en que el gobierno debe controlar sus gastos. De nuevo, la mejor tributaria es un control en el gasto y en el presupuesto del Estado. Recuerden que el Estado gasta 313 billones de pesos. Seguramente, si necesitan 10 billones de pesos, se pueden conseguir en parte, en una buena parte, en esos 313 billones de pesos que gasta el gobierno. Entonces, yo coincido con eso. Hay que controlar el gasto. Una última pregunta, doctor Echeverry. Hay gente que se pregunta en las redes sociales, bueno, ¿por qué más impuestos? ¿Por qué le tienen tanto miedo a las calificadoras de riesgo? ¿Qué podría ocurrir en la economía si Colombia no consigue esos 10, 12, 15? Bueno, la cifra se determinará en el trámite por el Congreso de la República, pero ¿qué pasa si las calificadoras llegan a tomar una decisión adversa sobre nuestro país? El problema central es el empleo, el empleo, el ingreso de las familias, lo que la gente tiene en el bolsillo para gastar, para consumir. Si nosotros perdemos la estabilidad tradicional de Colombia, y aquí el punto no son las calificadoras, sino la propia economía colombiana, nosotros perderíamos la capacidad de generar empleo en el futuro. Empleo, empleo, empleo. Todas las reformas que se hagan son reformas de estabilidad, que es solo un medio para que la economía genere empleo. De manera que no pensemos que esto es por las calificadoras, realmente es por la estabilidad y por la creación de empleo y por ponerle en el largo plazo ingreso en los bolsillos a los colombianos. Las calificadoras podrán decir una cosa o la otra, pero lo importante es que la economía funcione bien, y en eso Colombia ha hecho la cosa que es responsable. Ahora, por responsabilidad no podemos tampoco sacrificar el ingreso de las familias y un exceso de reforma, lo reitero, sería sacrificar a las familias colombianas en el altar de las empresas. Busquemos un equilibrio. Siempre la economía es de equilibrios. No hacer una reforma sería desequilibrado, mantener un desequilibrio. Hacer una reforma excesiva sería generar otro desequilibrio. Busquemos una reforma que sea muy balanceada, muy balanceada, donde yo creo que en este momento me inclinaría más por devolver las gabelas que se le dieron a las empresas y dejar a las familias quietas. Y eso no quiere decir que en un año o dos años, cuando la economía se recupere, no le expiamos a las familias que hagan un esfuerzo, seguramente. Pero dejemos que salgan de la crisis, que salgan del COVID, que salgan del sufrimiento que hemos tenido el año pasado y este año, con menos empleo, con menos ingresos, con la gente sufriendo por problemas de salud, etcétera. Las familias están en un estado de... Yo he dicho que sería como quitarle dos litros de sangre a un paciente anémico. No creo que sea el momento para quitarle sangre económica al paciente de las familias colombianas. Doctor Echeverry, pues siempre muy claras sus explicaciones. Muy amable por atendernos estos minutos aquí en Signo Pesos. Que tenga una feliz noche. Es un honor. Muchas gracias. La reforma tributaria que seguramente será presentada es lo que está intentando el gobierno en este momento, corriendo para presentar la mañana, radicarla oficialmente ante el Congreso de la República. Y hoy fue nombrado como nuevo gerente de EPM el bogotano y ex viceministro de Agua, Jorge Andrés Carrillo. El funcionario no escapó a algunos cuestionamientos, dado que por haber estado en la junta directiva de EPM, algunos expertos dicen que no podía ser nombrado todavía. El nuevo gerente hizo un llamado en sus primeras declaraciones. Veamos. Puede haber una contienda política, puede haber un contexto político, pero mi recomendación y mis solicitudes que dejen a EPM por fuera de eso. Bienvenidos, bienvenidos todos los ojos para vigilar la gestión de lo que pasa en EPM. Bienvenidas todas las críticas, bienvenidas todas las solicitudes de información. Pero cuidemos EPM. Lo que pasa aquí en Medellín, a pesar de que a veces uno ve enfrentamientos entre orillas políticas distintas, tiene repercusiones en la confianza en los mercados, tiene repercusiones en quién lo busca uno para presentarle una oportunidad de negocio. Entonces, un poco es un llamado a la responsabilidad. Yo no estoy pidiendo un llamado a que se hagan los ciegos, o a que no manifiesten su inconformismo con gestiones. Pero sí seamos solidarios con EPM. Es que este es el patrimonio de todos. Y yo creo que a todos les interesa que esto crezca. Dos gerentes en EPM en menos de una semana. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos, espere cómo va la situación de los comerciantes en el país. Ya regresamos. Y FENALCO, regresamos a Signo Pesos. FENALCO, el gremio de los comerciantes, reveló hoy el estudio Bitácora Económica que muestra el comportamiento de este sector durante el pasado mes de marzo. Para conocer esos resultados, saludo al doctor Rafael España. Eres el director económico de FENALCO a nivel nacional. Doctor España, bienvenido nuevamente a Signo Pesos. ¿Cómo ha estado? Gracias, Víctor. Un saludo muy cordial. Gracias a usted, doctor España. Marzo, ¿cómo les fue a los comerciantes del país? Venimos de un enero muy complicado, pero aparentemente, según algunas cifras preliminares de otros sectores, febrero y marzo tuvieron un mejor desempeño. Para ustedes, puntualmente, los comerciantes, ¿qué tal fue el mes de marzo? Pues, de acuerdo con nuestra encuesta mensual, que ya tiene una tradición bien ganada, marzo estuvo bien. El 49% de los comerciantes encuestados a nivel nacional reportó mayores ventas en volúmenes versus marzo del año pasado. Y un 28% dijo que las ventas habían estado disminuidas. La diferencia entre las opiniones buenas y las malas fue muy alta, muy positiva. Y en ese sentido, pues, tenemos que subrayar que es que estamos comparándonos contra un marzo del 2020 que apenas tuvo 19 días laborables, porque a partir de ese mismo 19 entramos en cuarentena obligatoria total en todo el país, particularmente en Bogotá. Pero yo le hago seguimiento a esta bitácora de FENAL con mes a mes. ¿Este es tal vez el mejor resultado desde que llegó la pandemia a Colombia? Sí, señor. Es el mejor resultado comparado frente al mes de febrero del año pasado, que todavía no teníamos encerronas, encerramientos. Entonces, fue un mes bastante bueno e inclusive nos sorprendió gratamente saber que muchos comerciantes reportaron ventas superiores a las de marzo del año 2019 en volúmenes. De tal manera que eso significa que marzo fue muy bueno, pero pues ahí hay un sabor agridulce porque las expectativas se nos han disminuido para el mes de abril debido a los cerramientos tan estrictos y toques de queda y picos y géneros, etcétera, que estamos presenciando en la mayoría de las ciudades del país. Claro, es que ustedes de un lado celebran el mes de marzo, pero inmediatamente prenden las alarmas por lo que ha venido ocurriendo en el mes de abril. ¿Qué ha pasado en los meses anteriores, digamos, de los picos de la pandemia cuando se empiezan a implementar todas estas medidas, lo que llama usted el pico y cédula, los confinamientos, 4x3, en fin, todas esas cosas que se han inventado. ¿Cómo le ha ido al comercio en esas ocasiones anteriores? Pues le ha ido muy mal, Víctor. Entre otras cosas, siempre que nosotros nos referimos al comercio, necesariamente tenemos que hablar también de otros servicios, otras actividades como la gastronomía y los restaurantes. Por ejemplo, los centros comerciales tienen mucho de su razón de ser en los sitios de comida. Entonces, cuando se producen más cerramientos que otras cosas son intempestivos, inmediatamente eso se refleja en una caída muy fuerte en las ventas. Eso pasó, por ejemplo, en el mes de julio del año pasado, en el mes de enero del presente año, cuando los cerramientos fueron muy drásticos. Y es muy probable que para el mes de abril también se registren unos indicadores muy pobres, de tal manera que esto es como un acordeón, ¿no? Las empresas tienen que abrir y cerrar. Y así es muy difícil hacer planeamientos, proyecciones, cumplimientos de presupuestos y otras cosas de la gerencia. Es muy difícil trabajar así tranquilamente. ¿Es decir que en abril se podría borrar lo que se logró en marzo? Pues esperemos que no. Esperemos que las restricciones disminuyan. Entre otras cosas, hay estudios muy sólidos de ANIF y de FEDESARROYO que muestran que no hay ninguna correspondencia entre cerramientos y mejoramiento de los controles en el contagio de la pandemia. Entonces, eso es un poco como acierto y error, pero vemos con mucha preocupación que esos cierres, sobre todo en la noche, toques de queda nocturnos, cuando la movilidad se reduce a su mínima expresión, pues la verdad es que parece que no son tan útiles como las autoridades piensan. Doctor España, el comercio es muy grande. ¿Cuáles subsectores del comercio jalonaron ese repunte del mes de marzo? Sí, podemos destacar cuatro o cinco categorías. En primer lugar, los vehículos muy bien versus marzo del año pasado, por las razones comprensibles de que marzo del año pasado estuvo cerrado la tercera parte. Inclusive, las matrículas de vehículos en este mes de marzo que acaba de terminar fueron superiores un poquito a las matrículas registradas en el mes de marzo del 2019. En segundo lugar, las ventas de calzado y de confecciones, vestuario muy buenas, excelentes, con un crecimiento inclusive por bordeando el 50%. Repuestos para vehículos estuvo muy bien. Combustibles, que había estado bastante flojo en diciembre, enero, en marzo mejoró notoriamente. Y algo de materiales de construcción y ferretería también. Era que hay como buena expectativa en cuanto a proyectos habitacionales hacia futuro. Y ojalá no se vayan a truncar con estas herramientas. ¿Este crecimiento para el comercio fue apalancado por deuda de los hogares o se generó todo este consumo con recursos propios, con caja disponible entre las familias? Yo creo que un poco de ambas, pero más caja. Más caja porque en la medida en que en febrero hubo una mejoría en la movilidad, pues se generan recursos para los hogares y ellos intentan gastarlos en otras cosas. Y hay que admitir que en estratos altos hay una especie de represión en el consumo que todavía no se ha logrado, digamos, materializar en viajes y pasajes. Eso está completamente frenado. De tal manera que, por ejemplo, la compra de vivienda nueva o de vehículos nuevos podría ser una cicatriz, una liciente para estratos altos que han tenido capacidad de ahorro porque obligatoriamente han tenido que, digamos, disminuir sus consumos en ciertos bienes y servicios como la hotelería. Doctor España, el comercio electrónico, ¿cómo se ha adaptado el país al comercio electrónico? ¿Qué tanto le ha servido al comercio? ¿Cómo se han adaptado, por ejemplo, los comerciantes y también los compradores, los colombianos? Yo creo que los comerciantes tuvieron que arreglar el motor en pleno vuelo y lograron acomodar sus estructuras de comercialización más o menos bien en tres meses, lo que pensaban hacer en tres o cuatro años. Y eso es un activo muy valioso. O sea, una capacidad de reacomodo de materia tecnológica, de e-commerce, grandes cadenas que antes hasta el año 2019 vendían el 4.5% vía e-commerce, comercio en línea con aplicaciones y medios de pago electrónicos, ahora están llegando fácilmente a un 15% de 10, multiplicado por 3. Eso es un avance grande, un reacomodo interesante en el sector de gastronomía. Y eso el consumidor también lo ha recibido bien. Sorprendentemente, el uso de efectivo mantiene un liderazgo aún, lo que significa que todavía tenemos mucho por avanzar en materia de bancarización en Colombia. Doctor España, una última pregunta. Los colombianos, ¿qué podemos esperar en cuanto a ofertas, promociones, temporadas de descuentos para por lo menos este primer semestre del año? Mucha gente, por ejemplo, se pregunta si en este 2021 también hay jornadas sin IVA. ¿Qué podemos esperar? ¿Qué fechas especiales se avecinan? Bueno, muchos comerciantes están jugados por el Día de la Madre y por el Día del Padre, más por la primera fecha. Desde ya han anunciado unas ofertas, unas promociones, un compre ahora y pague después para el Día de la Madre, que el año pasado estuvo muerto, la verdad. Y, por supuesto, las empresas continúan ofertando. Acabamos de pasar una temporada de grandes descuentos, de aniversarios de grandes cadenas, y yo creo que el consumidor cada vez valora más los bajos precios y, sobre todo, los descuentos, las promociones, que también aplican para comercio, digamos, de alta tecnología. Las ventas de videoaparatos como telefonía celular y tabletas y computadores siguen volando porque es una manera de reacomodar los hogares, un nuevo tren de vida en el teletrabajo o estudiando virtualmente. Y no sabemos si esto se prolongue durante muchos meses más debido a que aparecen unos ciclos y unas cepas nuevas muy fuertes en materia de pandemia. Entonces, hay que seguir cuidándonos. Pero, bueno, la vida continúa. Me quedo, entonces, con su palabra. Balance agridulce para el comercio colombiano. Doctor España, muchas gracias por estos minutos. Que tenga una feliz noche. Muchas gracias. Con este balance del desempeño del comercio colombiano hasta el mes de marzo, hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos las curiosidades del golf como deporte y también como negocio. Ya llega la movida empresarial. En segundos. Regresamos a signo pesos con esta que es la cifra económica del día. Muy grande, por cierto, 367,96 billones de pesos y corresponde al monto de los créditos desembolsados en Colombia durante la pandemia, es decir, desde el 20 de marzo del año pasado hasta el 2 de abril de este año. El reporte de la Superintendencia Financiera señala que los créditos han tenido los siguientes destinos. Para financiar a empresas y microempresas, 223,7 billones de pesos. Para personas naturales, incluyendo préstamos y compras con tarjetas de crédito, 10,6 billones. Para compras de vivienda BIS y no BIS, 7,3 billones de pesos. Hora de hablar de los negocios. Buenas noches, Juan. Juan, adelante con su tema para hoy. Bienvenido. Víctor, buenas noches. Hoy le voy a hablar de golf y la forma en la que el deporte como industria se ha ido acomodando en una línea de centro lo que es una práctica de tradición, pero que hoy busca imprimir innovación. Y eso está haciendo que como nunca clubes, marcas y hasta torneos estén en la búsqueda de la retención de los millennials, los nacidos entre 1981 y 1996, que entre otras ha sido la generación que más torneos de Augusta ha ganado en la última década. Se ha notado, para empezar, que el teletrabajo permite a aquellos que vivían sin tiempo jugar más golf que antes. Mire estos datos de la consultora GGA Partners y Next Gen Golf, una subsidiaria del PGA of America, de la que hacen parte unos 29 mil golfistas. Una salida promedio al campo de los millennials ha aumentado, tomando como media Estados Unidos un 28% en los últimos cinco años, pasando de 34 dólares en 2017 a 47 este año. Juan, ¿y cuáles son las preferencias de los millennials, por ejemplo, a la hora de practicar ese deporte? Mire, los millennials son una generación digital, por eso sorprende que más de la mitad de los practicantes compren equipos de ropa de golf y también otra indumentaria de manera presencial. Hoy, los millennials que empiezan a buscar un club del cual hacerse socios, prefieren los que exhiban activamente valores sociales y ambientales y que en cuanto al golf. Innoven, por ejemplo, en el uso de golf durante la noche, simuladores y espacios para la socialización y dónde llevar sus trabajos o negocios. También quieren un sistema efectivo de reservas en línea y flexibilizar todo este tema del código de vestimenta. Eso quiere decir que para tener éxito en la atracción de la próxima generación de miembros a los clubes, las instalaciones de estos en cuanto al golf deben construir su reputación en torno a la diversidad, la inclusión y la gestión ambiental. Estos datos son muy relevantes para un mercado grande como el estadounidense, donde cerca de 25 millones de personas practican golf, pero aplica para que los campos y clubes colombianos tomen en nota de esas conclusiones. En Colombia hay más de 50 campos de golf y la Federación Colombiana de Golf puede tener unos 15 mil afiliados y más de 23 mil personas que lo practican. Pero al final, como vemos en esta movida de hoy, Víctor, el golf y los clubes que albergan estos campos pues parecen estar listos a cambiar quizás por los nuevos hábitos que ha traído la pandemia. Muy interesante, Juan. Lo esperamos mañana con más movidas empresariales. Y ahora vamos con estos que son los indicadores económicos que usted debe conocer antes de irse a dormir, siempre antes de irse a dormir. Tasa representativa del mercado que regirá para mañana, un número raro, 3.666 pesos con 17 centavos, subió 12 pesos con 60 centavos el dólar. Petróleo de referencia presente para nuestro país, escaló 1,12 por ciento, se ubicó en 63 dólares con 99 centavos por barril, muy pegadito a los 64 dólares. El precio interno del café colombiano subió, sigue mejorando su precio. Promedio para mañana, 1 millón 200 mil pesos por carga. El índice Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia cayó 0,40 por ciento. Por nada negativa, acción más valorizada, Grupo Aval, con una ganancia de 1,50 por ciento. Y la acción que más cayó fue preferencial de Cementos Argos, que tuvo un retroceso de 1,95 por ciento. Y antes de despedirnos, los dejo con el siguiente dato. El siguiente es el valor del salario mínimo en diferentes países de nuestra región, medido en dólares, comparándolo solo en dólares, en enero de este año. Chile, 441 dólares. Uruguay, 423. Ecuador, 400 dólares. Bolivia, 309 dólares. Colombia, 261 dólares. Perú, 257 dólares. Estas cifras entonces contradicen a quienes dicen que el salario mínimo en nuestro país es demasiado elevado. Así terminamos por hoy, pero los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.